¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos estado evaluando, hemos empadronado a los vecinos Son 16 manzanas con 24 lotes cada manzana Y son 368 lotes que existen en un grupo Entonces con esa cantidad de personas estamos trabajando Tenemos dos aliados que son el mercado y el colegio También donde participamos Con los simulacros, las capacitaciones de riesgo Estamos haciendo el mapeo ¿Cuáles son los lugares donde se deben de trabajar? ¿Donde debemos tener un poco más en cuenta? ¿En qué es lo que debemos afianzar? Y hacer que lo que hemos aprendido Enseñarles a ellos para qué estamos haciendo Entonces de esa parte te digo que sí los vecinos están entendiendo ¿Por qué? Porque hay el interés de parte de ellos Y preguntan y les damos lo que nosotros hemos aprendido De estos conocimientos Entonces ya están tomando un poco de conciencia Están concientizando Ellos miren Entonces a eso ellos ¿Qué te digo? Están tomando un poco más de conciencia Están gestionando sus mochilas Ya por propio de ellos Se han confeccionado Ellos no son las mochilas Pero están llenando las cosas de primeras necesidades Son viviendas de hace 15 años de construcción Entonces ellos mismos están buscando a los técnicos de construcción Para que les enseñen a ver cuáles son los infiernos que tienen en sus domicilios Y de qué manera poder refaccionar O poner algún muro o otra columna Que les pueda ayudar a sostener su cajita Para que no se pueda caer Yo les he dicho Si ustedes quieren a su familia Preocupemos, no son esto Porque primero es seguridad Gracias